Música Estoy acá con mi querido Nobu ¿Quién es más probable que vea pelis románticas? Yo ¿Quién es más probable que sea mijol con las matemáticas? Eli, claramente Eli ¿Quién es más probable que sea una gramática? Los dos, pero yo ¿Quién es más probable que esté todo el tiempo feliz? Eli, yo no ¿Quién es más probable que tenga fobias raras? Yo ¿Quién es más probable que muera por algo tonto? Eli, Eli ¿Quién es más probable que falle en un examen simple? Los dos, sí ¿Quién es más probable que se duerman clases? Eli En los colectivos, en clases, en una entrevista de trabajo, en cualquier lado En el video En el video ¿Quién es más probable que jole durante una película triste? Yo no, Meli ¿Quién es más probable que muera primero en un ataque apocalíptico de zombi? Yo no me gusta la película de terror No me gusta estas cosas ¿Quién es más probable que hable con los animales? Los dos Los dos, siempre Sí En especial con Tina Sí, con Tina, con Sara de Tobén Y China también Sofía Sara no Sofía Ah, después tenemos que hacer un videito con ellos Sí, claro ¿Quién es más probable que se muda a otro país? Los dos Eli ya lo hizo Ah, pues así es No, no, pero puede ser a futuro también Ah, a futuro lo veo Sí Yo no sé Pero sí, ponele Si se va Eli, sí, obvio Pregunta 14 ¿Quién es más probable que cuida al otro cuando está enfermo? Yo Los dos Los dos Los dos Los dos, digamos Sí Viva en un zoológico Yo no No, no No, no So Así terminamos el video Esperamos que le guste Que tengan un nuevo fin de semana Chao 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 Booty's most likely to see through an earthquake Booty's most likely to be late What? That's you And never late Tell me the truth The truth Booty's most likely to be a heartbreaker Lauren I agree Booty's most likely to be a bad hog Booty't